Ya mencionábamos como a principio de año, como veíamos los resultados tanto del FC Barcelona como el Real Madrid, no esperábamos sentir quizás tanta tensión en este clásico, tanta importancia como siempre lo tiene, pero ahora pensando en que podría definir la liga, que podría encaminar el nuevo campeón también, cuando antes pensábamos que era el Atlético de Madrid, cambia definitivamente lo que nos espera. Escuchemos a los técnicos. Bueno, el resultado en principio no es decisivo porque después del partido de mañana nos faltan muchas jornadas todavía donde cualquier equipo tiene complicados de ganar todos sus partidos y claro que el equipo que gana yo creo que da un moral importante para seguir. Bueno, ojalá que Leo mañana también va a ser decisivo para nosotros porque necesitamos un mejor Messi pero necesitamos un mejor Barça. Entonces sí, para ganar mañana yo creo que hay que estar bien, hay que hacer las cosas perfectamente bien. Entonces, y claro, por nuestro ataque, por nuestros movimientos, los pases, oportunidades creadas y necesitamos Leo, claro. Nosotros estamos pensando en preparar el partido y jugar y darlo todo y la consecuencia la veremos al final del partido, pero nosotros vamos a darlo todo y estamos positivos en el sentido que lo que queremos es hacer un gran partido de fútbol y es lo que vamos a intentar hacer. El Atlético de todas formas es lo que va, lo que tiene ventajas porque van primero y de todas formas la liga pase lo que pase, de todas formas hasta el final la vamos a tener que jugar todos, ¿vale? Como es una liga muy competitiva, muy, como siempre, muy buena, yo creo que todos son los, todos los equipos que pueden ganar. Entonces, hasta el final no lo vamos a saber. Y Zinedine Zidane les tiene tomada la medida a los blaugranas. El francés ha dirigido 10 clásicos en su carrera y no pierde contra el Barcelona desde diciembre del 2017. Sabemos que hubo ahí un lapso en donde no estuvo Zinedine Zidane después de lo que sucedió en Kiev también, pero sí regresó para intentar levantar la institución en un momento de crisis. Para que empecemos con lo que dijo Ronald Koeman hablando de lo que ya les preguntaba, ¿no? De Lionel Messi que dijo, sí, claro, esperamos al mejor Messi, pero más que nada necesita ahora la mejor versión de este fútbol club Barcelona. Para obtenerlo, ¿debe repetir lo que veíamos contra el Valladolid el otro día? No, hay que tratar de evitar las sensaciones que dio ese partido el Barcelona y que se acerque mucho más a lo que generó en el segundo tiempo contra la Real Sociedad, que era el antecedente inmediato que habíamos visto del Barcelona antes de la fecha FIFA. Hay que también manejar con cautela cada juicio que entablemos sobre el desempeño de un equipo inmediatamente después de una jornada como esta, ¿no? Además que ahora, si históricamente las fechas FIFA han sido complicadas para los equipos que ceden multitud de jugadores, ahora que se juegan tres partidos en lapso de una semana y que tenemos el calendario más cargado que nunca, hay que ser cautos, pero sí, fue un partido en el que deja muy, muy poco contra el Valladolid, más que los tres puntos que son los necesarios para encarar con la ilusión intacta este clásico. Pero es verdad, es decir, si enfocamos en Lionel Messi las posibilidades del Barcelona para ganar el clásico, yo creo que ya pasaron esos tiempos. El Barcelona, incluso en los mejores tiempos de Messi, siempre necesitó a ambos. No es algo que vaya peleado, es como la discusión de hay que jugar bien al fútbol o jugar bonito. No, es que cuando juegas bien vas a jugar bonito y viceversa. Por lo general, no tiene que estar peleado él, debe depender de Messi o del colectivo. Si funciona Messi, es mucho más probable que funcione el colectivo, pero sobre todo a estas alturas de la carrera de Messi, si tiene herramientas que le ayuden, si el Barça no espera a que Messi sea el salvador de siempre, porque ya no lo es, ya no lo es en estos partidos, te seguirá salvando contra el Sevilla, te seguirá salvando contra el Valladolid, te seguirá salvando en la gran mayoría de los partidos. En estos, acabo ya más que comprobado contra el Madrid o a partir de los cuartos de final de la Champions, que a Messi ya no le alcanza, y no le alcanza porque no tiene ayudas. Si encuentra el Barcelona en individualidades que andan muy muy bien, como Pedri, como De Jong, como en general lo bien que se ha visto el equipo a la hora de estar parado en estático, defendiendo el balón, no en transición, en transición un desastre. Pero bueno, si mantiene esas sensaciones y mejora un poquito la transición, entonces seguramente que Messi estará menos frustrado y perdido que en la mayoría de los clásicos. Sin ir más lejos, el último hace un muy buen primer tiempo, pero el segundo tiempo es un desastre. El segundo jugador puede ser bastante complicado, aunque estemos hablando de Lionel Messi, porque también en su momento veíamos que Cristiano Ronaldo tampoco pudo siempre y al 100% en todos los partidos del Real Madrid cuando estaba bien acompañado, así que menos quizás lo podemos esperar de parte de Lionel Messi ponerle ese tipo de presión, ¿no Paco? Sí, bueno, a Messi siempre se le exige, históricamente. Dudo que haya otro jugador en la historia del fútbol que se le haya exigido tanto como a Messi, honestamente. Y que haya dado tanto como a Messi. Ahora, más allá de las preguntas y los cuestionamientos al rendimiento, los cuestionamientos inevitables sobre el rendimiento de Messi, caray, éramos felices y no lo sabíamos, ¿no? ¿Cómo se extraña un Bernabéu lleno con Cristiano y con Messi? Eso no sé si lo volvamos a ver. Hoy nos tenemos que conformar, entre comillas, con un partido en un estadio que no es el Bernabéu, sin público, no va a estar Cristiano Ronaldo y no van a estar figuras de la talla del portugués. Es un clásico, sí, pero muy distinto al que normalmente veíamos, al que estábamos acostumbrados a ver. Y cambia todo. Cambia la perspectiva, cambia la dinámica, la intensidad, la motivación. Y por obvias razones, el rendimiento. Entonces, lo que dice Koeman es, sí, Messi marca diferencia, pero necesitamos que el equipo eleve su nivel. Muchas veces le alcanzó a Messi para marcar diferencia y ganar los partidos, no sé si él solo, pero con una gran genialidad. Hoy no le alcanza. Desafortunadamente hoy, Messi, coincido, que no tiene con quién jugar, como solía tener con quién hacerlo, y que además no ve un equipo sólido en su entorno. Entonces, sí se requiere que Messi suba su nivel, pero también el equipo, sus compañeros. Y en el Madrid, sabemos lo que te puede ofrecer. El propio Zinedine Zidane es muy práctico en sus planteamientos y en la manera en que responde a las preguntas que le hacen en la rueda de prensa.